Personal docente y administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas tomaron las oficinas centrales del COBAES, esto después de haber señalado que la situación no escalaría. Esta toma fue debido a que no habían obtenido respuesta por parte de la dirección para entablar diálogo respecto al pliego petitorio de los docentes que contempla 11 puntos, por lo que se anunció que al no ser atendidas sus peticiones, cerca de 14.000 alumnos de 40 planteles en todo el estado se quedarían sin actividades, esto a partir del 27 de mayo. Asimismo, el secretario general del Sindicato Único del Personal Docente y Administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas, Gerardo García Murillo, informó que la instancia de llevar el caso, quien es el Tribunal Regional Centro Sur, fueron declarados incompetentes considerándose una violación al contrato colectivo de trabajo. Por su parte, la directora general del COBAES, Mirna Rocío Ogarza Ramírez, señaló que se estarían analizando los costos que implican los aumentos salariales que piden los docentes con el objetivo de llegar a un acuerdo. Gracias por ver el video.